Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras y en el video de hoy vamos a estar yendo a la playa de Lago Iña, acá en Bombiña estamos caminando por la parte central de Bombiña, siendo hasta allá y bueno, les vamos a contar que dejamos la camioneta unas cuadras para atrás que la verdad, está bastante tranqui para dejar el auto pensamos que iba a estar lleno, pero no, estuvo bastante tranqui no está muy flotado como allá Floripa, está bastante tranqui y hay algunos estacionamientos acá a la vuelta, pero se puede dejar el auto allá tranqui en la calle y vamos a conocer una playa que la verdad es la que más tenemos ganas de conocer de todas acá en Bombiña, es la que con la que vinimos con más ganas de conocer así que bueno, por fin vamos a estarla conociendo y vamos a mostrarles van a conocerla junto con nosotros, así que no se lo pierdan y vamos a mostrarles varios precios también de por acá el centriño de Bombiñas que hay mucha cosa, muchos restaurantes y muy lindos así que no se pierdan este video, Miquel lo completo y no olviden ya dejar su like al video para apoyar al contenido que subimos y suscribirse a nuestro canal para esta serie de Bombiñas que va a tener de todo, vamos a mostrarles todo Bombiñas así que no se lo pierdan, suscríbanse y activen la campanita para estar atentos a todo el contenido que subimos Miquel, porque acá hay un restaurante que acá tenemos algunos precios para dos personas contra filé, pescada greliada para dos personas, $79.99 está lindo el bar y están aquellas torres de cerveza copado para que les quede ahí el dato 33 de plato ejecutivo, sí promoción grill, costela por boleta para dos personas, $99.90 y grill, filé duplo, dos personas, $99 así que les queda el dato bueno, el precio de los estacionamientos estuvimos viendo hoy sale $30 reales desde más o menos las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por ahí rondan los precios de los estacionamientos al ladito de la playa así que eso es muy importante claro, bien frente a la playa nosotros estamos viendo desde acá un poco la playa de Bombiñas que todavía no fuimos, no la conocemos y tiene pinta de que está muy linda pero tenemos que seguir un poquito de largo nos dan ganas de ya meternos para acá, ir hasta la playa pero nos queda un poquito más esa la vamos a conocer otro día y se las vamos a mostrar también en otro video esta serie de Bombiñas así que próximamente y mientras vamos caminando por acá les vamos contando qué nos está pareciendo Bombiñas que nosotros no conocíamos la verdad es bastante tranqui comparado con Floripa vamos a hacer un poco ahí la comparación está bastante tranquilo de turistas nosotros allá en Floripa ya estábamos viendo un poco un caos de turistas que ya estaban llegando y bueno, acá se ven pero está mucho más tranqui la verdad sí, o sea hay muchos turistas pero ni comparación y justamente las calles mucho más tranquilas el tránsito más tranquilo todo, las playas las playas que hemos ido que ya conocimos y les mostramos en el canal en los videos anteriores la playa de Atalaia la playa Mariscal y la playa de Cuatro Ilias que si no lo vieron les dejamos a mirar este video para que te lo vean están excelentes pero estaban tranquilas también de gente sí, sí estaban tranquilas había gente pero estaban súper tranqui y como decía Pablo el tránsito está bastante tranquilo no hay trancaderas así como pasan en los grandes barrios allá de Floripa se circula tranquilamente por las calles y hemos conseguido lugares para estacionar en todas sin tener que pagar estacionamiento que eso también es importante y otra cosa también que estamos notando es la cantidad de alquileres que hay por temporada que nos está llamando mucho la atención hay carteles de alquileres por todas partes estamos recorriendo ya varias zonas acá y hay muchísimos muchísimos carteles de alquileres que nosotros estamos pensando que no debe vivir nadie mal acá en Bombiña fuera de temporada esto debe ser una ciudad fantasma me imagino porque claro la mayoría alquila por temporada si vamos a deber de tratar de conocer fuera de temporada a ver que tal a ver como es porque si lo que pinta es que debe ser fantasma debe ser super tranquilo se alquila Bombiña se integra la conclusión que sacamos es esa se alquila absolutamente me imagino que para venir en los meses de abril y noviembre debe estar espectacular porque si en temporada alta se llena y hay tantos tantos alquileres a no ser que las personas de marzo a noviembre vivan por acá y después lo alquilen también puede ser puede ser una opción debe haber muchas opciones y muy baratas también así fuera de temporada vamos a ver de venir después y mostrarles porque aparte acá se puede hacer playa más que solo diciembre, en diciembre y febrero bueno nos metimos en una calle que parece que no es la entrada principal para la goiña pero por acá se puede acceder hay varios restaurantes ya vemos paseos en barco si acá por lo visto también hay paseos en barco picata como allá en Florianópolis si varios residenciales también está lleno y bueno la entrada sirve por acá me parece ¿no? para que se quede que si la verdad que no sabemos seguramente si es una entrada media auxiliar no la entrada principal está un poquito antes como al principio básicamente de la playa así que bueno vamos a ver pero hay gente saliendo de la playa así que seguro que entrada hay está como medio escondido viene al final de la calle esta hay unos cañones ¿what? unos cañones ¿y esta será el final de Bombinias o esta es la de la goiña? yo no estoy muy seguro ahora vamos a ver si tenemos algún cartelito acá hay un cartel a ver qué onda a ver qué tul a ver qué nos dice vos está en la playa do Embrulio ah es otra claro playa do Embrulio es acá y nosotros tenemos que ir a y acá acá es la goiña básicamente así que estamos está al lado queda pegada debe ser la mini playa esta que hay acá así que esta es la playa do Embrulio y es re chiquita bien chiquitita esta playa no creo que la conozca mucha gente porque está re escondida nosotros porque entramos por una calle así media metida pero si no no la ves es bien cortita y hay un trapiche ¿no? un muelle si vamos a ver no sé si podemos pasar ah mirá acá embarcan y se embarcan para el barco pirata para las excursiones qué interesante qué bueno así que acá tienen paseo también como en Canasvieras de barco pirata si que eso era lo que no sabíamos y parten desde acá desde esta playa playa do Embrulio mirá el color del agua acá en las rocas lo que es y tiene pinta está bastante tranquila el agua está bien tranquilita y claro mirá desde acá se ve que la boiña debe estar por allá así que vamos para aquel lado mirá este lado se ve también el color del marco súper clarito qué divino y esos predios de ahí probablemente es el alquiler de temporada claro todo esto lo más probable súper tranqui acá la gente deja las bicis atadas y listo bañe a la playa ya saben que es una opción para dejarlas por acá bueno y acá también un cartelito oficinas líticas que deben haber vestigios de los primeros moradores como hay allá en Floripa en las rocas si mirá desde ahí se ve claro ahí se ve si es como hay allá en Florianópolis sobre todo en Santiño nosotros les hemos mostrado de los primeros las primeras personas que vinieron a vivir acá de muchísimos años atrás y las marcas que dejaban las rocas afilando y demás sí aparte la visual que hay de acá sí la vista con el barco este y el color del agua está precioso está divino bueno sigamos vamos a ver desde acá a cuánto estamos de la playa de la Goiña porque claro la entrada principal me parece que era una subida bastante pronunciada había una subidita no sé si se tiene que ir por ahí pero sí no sé si se tiene creo que era bastante empinada sí ah mirá área monitorizada por proyecto Tarta Viñas mirá tiene preservación de las torturas marinas ah mirá parecía el proyecto Tamara allá en Florianópolis mirá área sin salvavidas ah mirá eso hay que tenerlo en cuenta deben ser playas super calmas sin olas pero tienen que tener también en cuenta que no hay salvavidas sí si vienen con niños y eso ah mirá está el precio de restaurante vení vení a ver cuánto cuesta comer acá en la playa dejan los los menús acá en la mesa se ve que para que la gente vea y pida bueno acá para que tengan una idea un coco verde 13 reales suco naturales 12 hay bastante variedad a ver después por acá las cervezas que van de 7 reales a 20 que hay piquiñas 20 reales la de callaza y después la de vodka ya está 26 algunos drinks tasa de servicio 10% cobran y acá algunos menús para comer pescado para 2 personas 99 salmón 165 para 2 personas papas fritas 25 hay bastante cosas y después carnes vermelias carne roja para 2 personas andan los 115 reales más o menos algo que no hemos visto todavía en las playas de acá que estuvimos ya en 4 ilias mariscal que no se ven muchos vendedores de tragos como hay allá en Floripa con los carritos y eso miren por acá tampoco se ve no los que venden los tragos las caipirinhas son los restaurantes mismos que están en la playa pero no hay carritos vendiendo eso y a su vez tampoco hay restaurantes muchos así bien la arena como se dice o sea bien en la arena tampoco están un poquito hacia afuera y lo que hacen es mandar a sus representantes ¿no? de restaurante con las cartas como tenían ahí dejado en la silla para el frente vea y ahí ofrecen y los humotes lo traen hasta la playa pero no están en la playa propiamente dicho claro miren esta playa que no vimos si tiene nombre esta playa si sigue siendo la de embrullo o no ahora vamos a ver pero miren el color del agua lo que es con todos los barquitos ahí atrás de fondo está precioso bueno seguimos rumbo ay está creciendo un poquito la marea por acá si la verdad que si ya estamos casi que está tapando la faja de arena acá en algunas partes si y esto es ideal para los más chicos estas playas de esta zona no tienen casi nada de olas las olas que están son muy bajitas nada que ver a la playa de mariscal ni 4 ilias la verdad que está divino si mucho más tranquila las olas bueno vamos a ver por acá está lleno de gente así que debe estar la playa de la boiña si si debe ser esta acá restaurantes acá el restaurante justamente en la arena que lo que deseamos no es tan habitual acá como en florenópolis pero si hay venden de todo un poco y hay mucha más gente que en las otras dos playas anteriores bueno estuvimos buscando información esperamos que el copyright no nos afecte el video y la playa de la boiña tiene 100 metros o sea que es cortita muy cortita y está llenísima de gente lleno 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 y en uno de los top de las mejores playas de bombiñas en primer lugar está la playa de la boiña así que vamos a ver si es tan así claro para ustedes los que ya conozcan acá en bombiñas es la mejor playa la que más les gusta o hay alguna otra déjenos ahí abajo en los comentarios y a ver se supone que es esta ¿no? claro es esta es esto la boiña ¿es esta parte? es toda esta parte que esta zona bien acá a la derecha que ahora les voy a mostrar un poquito más de cerca es donde las personas pueden hacer snorkel nosotros nos trajimos un kit a ver si podemos bucear y ver la vida marina que hay en esta parte allá hay una persona haciendo snorkel sí y se pueden ver pececitos hay muchas fotos famosas en esta zona de la boiña que las personas se paran ahí en el agua y tienen todos los peces alrededor quedan preciosas las imágenes está genial ya nos vamos a meter mirá mirá lo que es el color del agua sí, sí súper cristalina ay, mirá las personas se están dando el comer a los peces y se están sacando fotos mirá le están dando el comer y ahí tienen todos los peces alrededor para sacarse las fotos famosas claro y bueno vamos a meternos a ver cómo está sí vamos ya así de cabeza ah, mirá lo que es eso completamente cristalino ay, los peces dios los peces ¿cómo creer? todos ahí todos juntitos es increíble a mí me da cosa ponerme ahí cerca de ellos a mí por ahuyentarlos me da cosa la verdad no me da tipo miedo tampoco pero está lleno es increíble cuidado porque acá está lleno sí, ahí también acá están dos peces y mirá cómo se ve el agua lo cristalino es todo sí, sí es de acá está tipo alrededor sí, ¿no? te están pidiendo comida me parece mirá con el estorce no se puede ver ah, mal qué más no puedo creer lo cristalino mal o sea, ahí está mi pie ahí está mi pie ahí hay de lobo o sea, es increíble lo cristalino que es es aglenilla mega gruesa alguna que otra piedrita no es arena finita de esa blanca es un puntito gruesa sí bueno, lo que me pinchó supongo que no fue un pez que me mordió el pie sino que hay como unos pinchitos que te pinchan el pie y tenés que ir con cuidado no están muy fuertes sí, tal cual es tipo eso fue como que medio ah, hay unas rocas bastante grandes acá, ¿eh? claro, hay que ir con cuidado claro, acá por eso la mayoría se queda allá en la orilla si se fijan prácticamente todo el mundo está todo en la orilla todos en la orilla y allá en las rocas y eso pero de este lado acá prácticamente no hay nadie hay una persona allá nomás está encontrado nosotros y otras personas al lado y nada más hay cangrejos vamos a ver qué onda hay de todo miren, acá hay cangrejos qué salado mirá cómo se ve ahí el agua con las rocas sí mal es verdad, claro se pusieron todos alrededor tuyo sí sí a ver se está nublando un poquito pero igual se ve se ve re bien no está tan fría igual o sea, te sentís un poquito fresco pero está linda igual está fría y cuando para un poquito el viento cuando queda como una piscina mirá lo que es esto como se ve todas las rocas y todo lo que está ahí abajo es que se ve clarito yo tengo apoyado acá la rodilla en una roca se ve veo claramente el fondo sí para meter la cabeza se ve ver todo clarito hay pececitos miniatura por acá también chiquitos ahora vamos a traernos el snorkel sí está increíble esto la verdad sí y claro tenés que entrar bien suavecito despacito porque claro hay fila de vida marina por acá no es como para meterse así tirarse es una playa súper tranquila para ingresar así mirá hasta acá siguen los peces están por toda toda la el agua sí es como que ahí al principio había más porque les estaban dando de comer miren esto hay un predio en construcción ahí ¿cómo estaría? debe ser vivir hacia el frente a la playa esta no o sea vivir al frente a la playa de la boiña es una locura aparte son como tres pisos o cuatro imagínate vivir allá arriba no 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 una reverenda locura no 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 o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros podemos caer probablemente. Hay que tener cuidado. Y ahí hay como un mirador también desde la parte de arriba. De ese lado también la gente mira los pececitos. Y acá tenemos una visual más amplia de lo que es la playa. Es esto. Es esto. Esto es la playa. 100 metros. Incluso 100 metros me parece decir mucho. Dice 100 metros para mí porque debe agarrar un pesito para el costado. Claro, debe ir un poquito más para allá. Porque si vas a ir a menos de 100 metros. Pero es re cortito. Miren que lindo. Ahí donde estaba ahora hace unos norkes que estaban los peces y todo eso. Ahora de este lado tenemos una visual un poco más de arriba que está muy linda. Para los barquitos acá. Para los barcos acá. Hay un barco pirata allá que tiene una pinta. Está precioso. Porque hay una señora ahí bajando. O sea, se puede la verdad llegar acá. Incluso personas mayores. Con el calzado adecuado. Nosotros usamos el calzado. Claro. Por eso nos costó. Sí, está con championes. Eso ayuda. Pero es algo que te hace pues. Es una amistad. Está tremenda. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Es un paraíso esto, la verdad. Es una playa paradisíaca. Si vienen a Bombiña. Si vienen a Santa Verterina. Están cerca. Tienen que conocer esta playa. Porque la verdad. Está muy linda. Preciosa. Sí, esta es una de las que no podés irte sin conocer. De ninguna forma, ¿ah? Sí. La verdad que vale muchísimo la pena. Tanto si venís con snorkel, sin snorkel. Se puede ver todo. Está precioso. Es algo, no sé, una experiencia única, ¿no? Sí. La verdad que. Nunca, nosotros nunca habíamos hecho algo así. Impresionante. ¿Ven una cosa interesante que estaba viendo ahora? Desde acá. Desde la parte de las rocas que estamos. Miren. Allá arriba pasan autos. ¿Ven? Ahí pasa un auto, pasan motos. Bueno. La cosa es que nosotros si hubiéramos ido por la calle. Hubiéramos tenido que subir una subida enorme al morro. Llegar hasta ahí. Ahí se baja por una escalera. Que estamos viendo que la gente va subiendo por acá. La escalera. Y ahí llegás acá a la playa de la Goiña, ¿no? Esta parte de acá. Que es donde estábamos. Nosotros en vez de eso, sin conocer, o sea, por desconocimiento, pero nos metimos al principio por una calle auxiliar que había y salimos a la playa del principio. Le mostramos, ¿no? Y básicamente caminás por la arena, que es chiquita, es esta parte de acá, y llegás. Y te ahorrás esa subida enorme, así que les queda ahí el consejo, el dato. Bueno, acá levantamos campamento y estamos yendo para la playa de al lado, porque claro, que ahí no hay bien para meterse, o sea, está todas las rocas y demás. Vamos a ir para meternos en playa bien, ¿no? Y se está sintiendo un aroma medio particular, por acá. Sí. La verdad que sí, yo estaba sintiendo lo mismo, no sabía si decir algo. No vamos a decir de qué se imaginarán, pero... Sí. Es un aroma peculiar, bueno, capaz que no se imaginen. Sí. Se están consumiendo sustancias ilícitas. La playa. No habíamos sentido hasta ahora acá en el principio. Ilícitas acá, en Uruguay no sé qué, ilícitas. Y bueno, vamos a ver si nos podemos meter un ratito en la playa. Estamos ya en medio tardecita, ya deben ser como las 6, ¿no? Sí. Está bajando ya el sol, pero vamos a ver si nos podemos meter un poco, vamos a mostrar la temperatura. En la otra playa les mostramos al principio y vamos a mostrarles, a ver si es buena opción para meterse, venir a Lago Iña, hacer snorkel, a mirar los peces, y después ir a esta otra playa a justamente bañarse un poco. Y les aprovechamos a decirles que se suscriban a nuestro canal. Estamos haciendo una serie sobre bombiñas, además hacemos mucho contenido sobre Florianópolis. Tienen muchos videos en nuestro canal y van a tener muchos más videos sobre bombiñas. Les vamos a mostrar todo y después vamos a seguir creando contenido sobre Florianópolis. También, entonces, vamos a estarles mostrando de todo. Suscríbete a nuestro canal, es un botoncito rojo acá abajo, ya quedás suscripto y ya te quedás atento a todo, activando la campanita para recibir notificación cuando subamos un video nuevo y dejarle like al video para apoyar nuestro contenido. Y podés compartirlo también, te des un botón de compartir acá abajo y lo podés mandar por WhatsApp y demás a tus familiares, tus amigos, tu pareja, que le pueda llegar a gustar este video. Mándaselo, compartilo que ayuda mucho. En esta mini playita está lleno de gente, pero parece que es una escuela de buceo, para bucear, para aprender a bucear. Sí, interesante. Esta también es miniatura, la playita es re chiquita. Vamos a ver cómo está. El agua está bien, no está muy calentita, pero tampoco está fría. Para que sea que ya son las 6 de la tarde, está bastante bien. Miren la vista que tenemos desde acá. Para aquel lado está la playa de Bombiñas, hacia la izquierda. Y para la derecha, donde nosotros venimos, está la de la Goiña. Y acá estamos en la playa que les mostramos al inicio, que no recuerdo exacto el nombre, creo que era Bargulio. Bargulio, algo así. Si no, pueden ver ahí en el principio. Y para allá está Bombiñas, que vamos a mostrarles en otro próximo video, a ver qué tal promete mucho la playa principal. Ah, está re linda. Está bien salada, pa. Está más salada. Pa. Miren lo que es. Bien tranqui. Bien tranqui y la verdad que muy linda. Y allá es el pasaje para los de Bombiñas. Y qué tal? Está divina. ¿Divina? Está preciosa, me quedo acá. Está re linda. Está tibiecita. Claro. Está, sí, la verdad que sí, es verdad. Yo también pienso lo mismo. Está re clarita también el color. Tenemos el sol que salió ahora, porque había algunas nubes que estaban tapando, pero ahora salió, pero es mucho mejor. Sí. Hay gente que viene a hacer buceo acá, porque hay allá un local ahí de buceo, de escuela de buceo. Entonces, vimos gente haciendo buceo, incluso con un tanque de oxígeno, que a mí me llamó la atención, ¿no? Re raro eso. Sí. Pero claro, es buceo, no es snorkel, entonces claro. Esperamos que les haya gustado el video. Déjenos en los comentarios a ver si les gustó la playa de la Goiña, y esta que estamos acá, que nosotros acordamos del nombre. Y déjenos en los comentarios si ya conocen alguna de las dos playas, o si aún no conocen, pero les gustaría conocer, venir por acá. La verdad que a nosotros nos pareció que vale muchísimo la pena. O sea, primero que nada, estamos re contentos de haber venido, y segundo, nos gustaría volver a esta playa de la Goiña, porque la verdad que fue impresionante, fue muy linda experiencia, valió muchísimo la pena, así que bueno, está excelente. No olviden de suscribirse, dejarnos un like y de compartir los videos, que vamos a seguir subiendo videos de bombiñas. Hasta acá el video de hoy, ¡nos vemos! ¡Gracias!